Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. El vicepresidente de Canatur, Carlos Chutz, aclara información sobre el formulario de vuelos. María Aide Ozuna no da la cara tras destitución de concejales, mientras el secretario del partido justifica la decisión del PLC. Según vocera y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, trabajadores del Estado tendrán nueve días de vacaciones por festividades patrias. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las seis de la tarde.